No respires, no respires, no respires, no respires, no respires en el mundo, cuando se va a pasar, no respires, no respires. Dormito es por tu amor, llévaré sin costumbre Vida para que llevo, te llorará mi vida, no me ven en reloj Dormito es por tu amor, llévaré sin costumbre ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El 9 de marzo de 2020 y hasta el 25 de octubre de 2020, las emisiones en español por onda corta de Radio Rumanía Internacional se pueden sintonizar de este modo. A las 19 horas UTC por 9.610 y 11.850 kilómetros en España. A las 21 horas UTC por 11.650 y 9.610 DRM en Argentina y Brasil. A las 23 horas UTC.